La Estrella Que por el cielo viajaba Bailando al son de una canción Era el tanguito del sol La ira, la ira, la ira, la ira, la ira El sol cantaba y la estrella bailaba Al ritmo de un bandolón Que un niño muy fiquetón Tocaba junto a la estrella y el sol Cuatro cometas cantantes en una nube a motor cruzando el cielo cantaban una canción sin tonizón era el tanguito del sol el sol cantaba y la estrella bailaba al ritmo de un bandoneón que un niño muy juguetón tocaba junto a la estrella y el sol nos ayudan, dice la 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 el sol cantaba y la estrella bailaba al ritmo de un bandoneón que un niño muy juguetón tocaba junto a la estrella y el sol ¡Gracias!